México despenaliza el aborto. Este miércoles, 6 de septiembre, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto en todo el país. La interrupción del embarazo será legal a nivel nacional en México luego de que este miércoles el máximo tribunal del país declarara inconstitucional su prohibición. En una sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, los ministros resolvieron que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal. Argumentaron que la criminalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Con esta decisión, la interrupción voluntaria del embarazo no podrá ser castigada si se practica en instituciones de salud administradas por el gobierno federal. Hasta ahora, solo una decena de estados del país, que ajustaron sus leyes locales, permitían a las mujeres la interrupción del embarazo con un límite, en la mayoría de las legislaciones, de 12 semanas de gestación. Coméntanos aquí abajo cuál es tu opinión al respecto ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de despenalizar el aborto en todo México.